¡Suscríbete! 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 Amén. Amén. Para que todos los días nosotros podamos vivir como hermanos, podamos ser solidarios, nos podamos reconciliar y podamos vivir en paz y en justicia. Y vamos a pedir también la intercesión de San José en este miércoles que lo dedicamos a él, a mirar el papel que él tiene en la iglesia, para mirar sus virtudes. Es en este año que el Papa promulgó para que la iglesia toda honremos esa presencia maravillosa de San José en la vida espiritual de todos nosotros. Con estas intenciones vamos a iniciar nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Hermanos, en un momento hagamos nuestro examen de conciencia para que podamos acercarnos a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía. Y arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Dios Todopoderoso, que confiaste los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel custodia de San José, haz que por su valiosa intercesión la Iglesia los conserve fielmente y los lleve a plenitud en su misión salvadora. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro del Génesis En aquellos días llegó el hambre a todo Egipto y el pueblo reclamaba pan al faraón y ese decía a los egipcios, vayan donde José y hagan lo que él les diga. El hambre se descendió a toda la tierra y José abrió los graneros y repartió raciones a los egipcios mientras arreciaba el hambre en Egipto. De todos los países venían a Egipto a comprarle a José porque el hambre arreciaba en toda la tierra. Los hijos de Jacob fueron a Egipto a comprar grano junto con otros grupos, pues había hambre en la tierra de Canaán. José mandaba en el país y distribuía las raciones a todo el mundo. Vinieron pues los hermanos de José y se postraron ante él, rostro en tierra. Al ver a sus hermanos, José los reconoció, pero él no se dio a conocer, sino que les habló duramente y les hizo detener durante tres días. Al tercer día, José les dijo, Yo temo a Dios, por eso harán lo siguiente y salvarán la vida. Si ustedes son honrados, uno de ustedes quedará bajo Cusodia en la casa donde están detenidos y los demás irán a llevar el grano a sus familias hambrientas. Después me traerán a su hermano menor, así probarán que han dicho la verdad y no morirán. Ellos aceptaron, entonces se dijeron unos a otros, Estamos pagando el delito contra nuestro hermano cuando le veíamos suplicados angustiados y no le hicimos caso, por eso no sucede esta desgracia, intervino Rubén. No les decía yo, no peguen contra el muchacho, y ustedes no me hicieron caso, ahora nos piden cuentas de su sangre. Ellos no sabían que José les entendía, pues había usado intérprete, él se retiró y lloró. Palabra de Dios Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Den gracias al Señor con la citra, toquen en su honor el arpa de diez cuerdas, cántenle un cántico nuevo, acompañando los víctores con bordones. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Amén. 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 Hacia mí el día que lo invoco, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo y Tadeo. Simón, el de Caná. Y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en las ciudades de Samaría, sino vayan a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. El libro del Génesis que hemos acabado de escuchar nos habla sobre lo que le aconteció a José, el hijo de Jacob. una familia que eran un poco de hermanos y el menor de ellos es José. Todos sabemos la historia de José. Cómo los hermanos, por egoísmo, por envidia, hacen que José sea vendido. Y lo que querían ellos propiamente era acabar con la vida de José. Eso porque un hermano, Rubén, les pidió que no hicieran eso. Que lo metieran en un hueco y allí lo tenía para que se muriera ahí, de sed. Y nos dice la misma palabra que vieron a unos comerciantes, a unos que compraban esclavos, personas, y decidieron vender a José. Y efectivamente lo venden y José va a ser la persona más importante delante del faraón en ese tiempo. Y el faraón lo coloca él como administrador de todos los bienes de todo el imperio. Ya tiene poder José en Egipto. Y dice que en ese tiempo vino una gran hambre y ellos tienen que ir a Egipto para comprar alimentos. El momento que José los ve, él sabe que son sus hermanos, aquellos que lo vendieron. Y él les hace de que vayan a la casa de él y que le traigan al hermano menor. El hermano menor es José. Y ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? Si lo vendimos, ¿cómo vamos a hacer? Y después José les da una oportunidad y dice, tráiganme pues a su padre, Jacob, tráiganlo. Y efectivamente lo llevan. Y allí se desenvuelve toda una trama de qué? De misericordia. José podía tener dos cosas para hacer. Vengarse de sus hermanos. Dejarlos que se murieran de hambre. O la bendición y la ayuda. Dos cosas tenía José. Pero como lo decía en la misma lectura, dice José, yo temo al Señor. José tenía un corazón noble, misericordioso, compasivo. Hoy necesitamos nosotros en nuestro mundo personas como José. Compasivos y misericordiosos. Imagínense donde fuera alguno de nosotros. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Cuántos hoy en los hogares, en las familias, se vengan de sus propios hermanos porque éste les quitó una herencia? Porque éste les quitó un pedazo de tierra que era el del papá, de la mamá. ¿Cuántos se vengan de sus propios hermanos e incluso cuántas muertes han habido por herencias, por envidias? ¿Cuántas personas les hacen el mal al otro siendo de su propia sangre? Y eso no es alejano a nuestra realidad, a nuestra propia vida. Uno siempre escucha por ahí quejas, lamentos de personas que dicen Mis hermanos no me quieren porque estamos en una pelea de herencias. Es lamentable que nosotros perdamos la paz, la tranquilidad, la alegría por cosas materiales. No hay nada como llegar a un acuerdo de que todos queden contentos, de que todos podamos beneficiarnos de lo que quizás otra persona dejó. Pero siempre tenemos que ir con venganza, buscando también apoderarnos de todo. De ser injustos. Y todo eso se va a desencadenar en una venganza contra el otro, contra su propio hermano, contra sus propios hermanos. Esta lectura del libro del Génesis nos llama a nosotros para que sepamos que la misericordia tiene medios. Y esos medios somos cada uno de nosotros. Nosotros esperamos misericordia de Dios. La anhelamos y queremos esa misericordia, que el Señor me perdone mis pecados, mis fallas, mis errores y equivocaciones. Pero yo hago eso también con mis hermanos. Yo doy misericordia, doy amor, comprensión a los demás. Es que todo nos gusta, todo para acá, todo para acá, pero nada para allá. La dinámica del asadón, todo para acá. Y cuando vivimos de esa manera, no vamos a encontrar nunca misericordia, compasión y amor. Nosotros somos esos medios que Dios ha colocado para que seamos misericordiosos. Dios colocó a Jesús como medio de salvación, de misericordia para nosotros. Y Jesús se convirtió en aquel que intercedió por nosotros. Aquel que no había cometido ningún pecado. Aquel que no había faltado a Dios, se convierte en medio de intercesión por nosotros. La misericordia tiene medios. Y es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. En el Evangelio nos habla que Dios o que Jesús llamó a doce discípulos, a doce apóstoles. No lo llamó para que estuvieran ahí con Él conversando, pasando bien bueno, no. No lo dice claramente el Evangelio. Llamó a los doce discípulos. ¿Para qué? Para darles autoridad, para expulsar espíritus inmundos, curar enfermedades y dolencias de la gente. Nosotros también desde el bautismo hemos sido llamados para hacer esto también. Es que muchas veces nosotros no nos creemos que Dios nos ha dado autoridad a nosotros desde el bautismo. No nos hemos metido en la cabeza que Dios, que es el Señor, nos ha dado autoridad a nosotros. El mismo Jesús dice, ustedes podrán hacer cosas aún mayores de las que hago yo. Es porque nos falta fe. Es porque nos falta confianza en el Señor. ¿Cuántos quizás de nosotros podemos levantar al otro en ese momento de tristeza, de angustia, de desesperación? Nosotros tenemos también la capacidad de ayudarle al otro, de animarlo, de fortalecerlo. Para eso nos ha colocado el Señor a nosotros. Pero es que ahora no nos inmutamos frente a lo que le pase al otro. Si no nos inmutamos frente a lo que nos ocurre a cada uno, mucho menos vamos a inmutarnos frente a lo que le está pasando al otro. Hemos perdido como esa sensibilidad. Y no nos interesa absolutamente nada. Jesús llamó a sus discípulos para que le ayudaran, para que ellos fueran también esa imagen misma de Jesús. Un Jesús misericordioso, compasivo. Un Jesús que quiere el bienestar de todos nosotros. Él no quiere vernos a nosotros enfermos, con dolencias, con sufrimientos. Jesús quiere que nosotros vivamos en plenitud, en el amor de Él y en el amor de Dios. Nosotros somos esas ovejas descarriadas del pueblo de Israel que necesitamos todos los días de esa presencia misma de Dios, que necesitamos de esa presencia de Jesús, de esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy tenemos que pedirle al Señor que esa misericordia de Él llegue a nosotros. Que esa misericordia de Él sobrepase todos nuestros deseos. Que esa misericordia de Él sea la que nos anime todos los días a vivir en la fraternidad, en la hermandad, donde todos nos podamos ayudar mutuamente, donde todos podamos levantar al que está caído, al que está en dificultades. Que tengamos un corazón como el de José, misericordioso, compasivo, que nos alberga en su corazón deseos de venganza, que aunque los demás nos hagan males, que aunque los demás nos hagan sufrir, nos hagan llorar, en nuestro corazón siempre está el perdón y la misericordia, y no la venganza, porque la venganza no construye, destruye la vida de nosotros y destruye una comunidad y el mundo. Llenarnos de odio, de resentimiento y de deseo de venganza es lo peor que nosotros podemos tener en nuestra vida. Que el Señor purifique todo eso que hay en nuestro corazón y ante todos esos deseos de venganza, de odios y resentimientos, y que brille en nosotros la misericordia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan y este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, ahora te presentamos, él será para nosotros pan y bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que esta Eucaristía, celebrada con amor y con fe, sea agradable a Dios Padre, todopoderoso. Concedernos, Señor, que podamos servirte en el altar con un corazón puro como el de San José, que se entregó por entero a servir a tu Hijo, nacido de la Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu único Hijo, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente el himno de tu alabanza. ¡Gracias! 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 tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor, danos Señor un corazón misericordioso, danos un corazón que sienta el dolor y el sufrimiento de los demás, no permitas que la venganza, el odio y el resentimiento embargue en nuestro corazón y nuestra vida. Ayúdanos a hacer bendición para el otro, ayúdanos a hacer amor para el otro, ayúdanos para que todos vivamos como hermanos, para que todos vivamos de tu misericordia. Señor mío y Dios mío, confío en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Purifica, Señor, con tu sangre nuestro corazón. Purifica, Señor, nuestro corazón de todo aquello que destruye nuestra vida, destruye también la vida de los demás. Ayúdanos a ser instrumentos de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad. Nunca permitas que nuestra vida se destruya por cosas materiales, que nuestra vida crezca en tu amor, en tu misericordia. Señor mío y Dios mío, confío en ti. Hermanos, Jesucristo es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu amado Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Acuérdate de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de todos nuestros seres queridos. Mira también, Señor, el dolor y el sufrimiento en nuestras familias porque tenemos algún familiar enfermo porque hay dificultades, falta de amor, de respeto, de servicio, de fidelidad, de entrega, de generosidad. Mira, Señor, también con ojos de misericordia a todos nuestros hermanos enfermos. Mira sus sufrimientos. Mira, Señor, todo aquello que baja la vida espiritual de tantos hermanos que se encuentran postrados en una cama. Fortalécelos con la fe. Fortalécelos con tu amor. Dale, Señor, la sanación de su cuerpo y de su espíritu, de su alma. Pasa con tu mano poderosa, sanando, transformando, dando vida. Pasa con tu mano poderosa sobre nuestra patria colombiana, derramando bendiciones de paz, de justicia, de bienestar, de reconciliación, de diálogo. Destruye, Señor, todo odio, todo rencor, todo deseo de venganza. Aleja de nosotros todo aquello que nos hace daño y que hace daño a nuestros hermanos. Danos tu espíritu de amor. Danos tu misericordia. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que sufren, que se han encomendado a nuestras humildes oraciones. Te entregamos la salud del Papa Francisco. Te entregamos también las intenciones de nuestro obispo, Monseñor Guillermo, y de todos los que cuidan de tu pueblo. Llévalos a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. En especial, Señor, te encomendamos a nuestro hermano Edwin Elías Álvarez Quinchía, en sus 25 años de fallecido, en la intención de la mamá. Te entregamos también a cada uno de nuestros seres queridos que han pasado a tu presencia y duermen ya el sueño de la paz. Y de todos los que han muerto en tu infinita misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, Nuestra Señora del Rosario, los apóstoles y todos los santos, San José, Santa Laura Montoya, el Beato Padre Maranito Euse, y todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a rogarle al Señor que nos dé un corazón lleno de paz, de gozo, de felicidad, que nos dé un corazón misericordioso como el corazón de Él, compasivo. Pidámosle al Señor para que nuestra vida no la destruya el deseo de venganza, ni los odios, ni los resentimientos, sino que nuestra vida la construya la bendición de Dios y la bendición nuestra para los demás. Oremos todos unidos, esperando de Dios su ayuda constante en nuestras vidas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedanos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedo la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos e hijos de Dios, nos damos todos el saludo de la paz con la veña. Señor Jesucristo, Amén. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dicho nosotros los invitados a la cena del Señor. Que tu misericordia venga sobre nosotros, Señor, como lo esperamos de ti. Amén. 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 de nuestro hermano Edwin Elías Álvarez Quinchía y todas las almas de los fieles difuntos por la infinita misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Vamos a hacer la oración al Señor caído pidiéndole que nos ayude, que tienda su mano poderosa sobre cada uno de nosotros y nos levante de esos rencores, resentimientos, deseos de venganza y que brille nuestra vida la bendición de Dios. Único caído que levantas caídos, mírame con los dos benditos que convirtieron a Pedro y a Magdalena. Tiendeme esas manos benditas, obradores de tantos milagros y prodigios. Báñame con esa tu sangre divina, que me haga menos indigno de parecer en la presencia de tu Padre y abrázame las llamas en que se abraza tu divino corazón para que me purifique de todo cuanto te desagrada y me conceda lo que te vengo a pedir hoy. Si es tu santa voluntad, amén. San José, ruega por nosotros. San José, San José, oremos. Señor, protege sin cesar a esta familia tuya que ha celebrado con gozo esta conmemoración de San José participando de la Eucaristía y conserva en ella los dones que con tanta bondad le concedes por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre todas sus familias y permanezca para siempre. En el amor del Señor y la Virgen María, nuestra Madre, podemos ir en paz. Les deseo a todos un feliz día en el Señor. Amén. Amén. Y en un jardín, un jardín de rosas, venido a las que estuvo, son las más hermosas, que me ha dejado de ti, y en tus pechos se habitan, pues es hermoso Martín. Mis corazón, María, dulce plagancia de amor, es tu alma, Padre mía. Mística rosa, Dios de Dios, Mística rosa, tu corazón, hoy vivo y salvo, toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María, Mística rosa, Dios de Dios, Mística rosa, tu corazón, hoy vivo y salvo, toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María. Madre del Cielo, Пос Pool